Parraga de Fierro en Zaguirre, desde 1986, auspiciador oficial de www.quenotrotabundos.com, locos por el deporte. Lo importante es que nos fuimos por los tres puntos, no se nos ha tenido en mente ganar, era lo único que queríamos. Por ahí hubo circunstancias en el partido que se nos complicó un momento, estamos ahogados, nos están bien, queríamos tener el balón. Yo creo que hizo una buena posición en el primer tiempo, y nada, como te digo, lo importante es que se marcó, mi mamá está acá arriba, que recibió un bendito del área, así que se hizo el gol y eso era lo importante de irnos para el triunfo. ¿En el penal no lo tocaste? No, para nada, yo creo que incluso gané yo primero con la manotilla hacia el córner, no creo que, no hubo polémica yo creo que en ese sentido, fue un partido súper limpio, que lo ganamos justamente. Yo creo que con la convicción, con el seguro de nosotros mismos, de tener el balón, de llegar al área y hacer daño, creo que lo importante, por eso te digo, de nuevo, gracias a Dios, el tan creyente, lo tocó ahí, supo pascar muy bien el balón y a probar a jugar con un fuerte votación. ¿Sientes que te vas consolidando más en el terreno internacional? Responde en la selección, responde en la Copa Sudamericana y tuviste una buena actuación, ¿te sientes más consolidado de él? La verdad que en cada partido uno va ganando más confianza, se siente más, yo por mi parte me siento más convencido a mí mismo, un poco más confianza en mí, mi compañero obviamente me la dan, el cuerpo tengo también, siempre me encantó mucho lo mío del fútbol aéreo, de estar seguro en los pasos, con los pies y gracias a Dios, como te digo, te voy ganando más confianza, para Dios quiera, sigamos así, manteniendo la actuación si Dios quiera y ganando. Yo creo que es parte de ganar, como sea.